Gracias, Senador Presidente. Quisiera rogarle, me obsequie la oportunidad de que en esta intervención pueda yo referirme a otras dos iniciativas que están registradas, que quisiera en un solo momento, no quiero pasarme del tiempo que estipule el reglamento, pero quisiera rogarle en todo caso su tolerancia. Compañeras y compañeros senadores, el presente paquete de iniciativas que estamos presentando tiene como objetivo impulsar una ruta para hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros de nuestra Nación, y resulta también complementario a las propuestas de reformas para modificar los objetivos prioritarios del Banco de México establecidas en el artículo 28 del párrafo 6º de la Constitución de nuestra Nación. Así como de la propia reforma a los artículos 2º y 3º de la Ley del Banco de México, que propusimos también tiempo atrás, con el propósito igualmente de modificar los objetivos de nuestro Banco Central, ambas presentadas por un servidor ante esta soberanía el pasado 5 de marzo. Nuestro interés, compañeras y compañeros senadores, es hacer asequible el crédito y reducir considerablemente el costo de los servicios financieros. En ese tenor, si revisamos las ganancias que en los últimos años han obtenido los grupos financieros que operan en este país, encontramos que del 2007 al 2008, perdón, del 2007 al 2012, se obtuvo un total de 504 mil 32 millones de pesos de ganancias. Tan solo en el 2012, las ganancias superaron los 103 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes, que significó un incremento del 15.4% respecto al 2011. A partir del 2010, vale la pena subrayarlo, las ganancias han estado por encima de los 88 mil millones de pesos. A pesar de que el crédito colocado ha sufrido una desaceleración durante el 2012 por el orden del 44%, como lo podrán observar, si tienen la oportunidad de revisar de manera completa la iniciativa que aparece en nuestra Gaceta, podrán observar que las ganancias de los grupos financieros han seguido creciendo y de manera realmente notable, de acuerdo con información del Banco de México. El crédito vigente, otorgado por la banca comercial al sector privado del país, a diciembre del 2012, sumó 2 billones 43 mil millones de pesos, mientras que al cierre del 2011, la suma ascendió a 1 billón 874 mil millones de pesos. Nadie, nadie puede quejarse de las ganancias que están recibiendo los integrantes de este sistema financiero nacional. Ahora bien, el aparente crecimiento que debe encender los focos rojos de las finanzas públicas del país, ya que a lo largo del 2011, el incremento en el crédito otorgado fue de 253 mil 548 millones de pesos, mientras que a lo largo del 2012, el crédito colocado fue de 168 mil 937 millones de pesos. Es decir, que en el año 2012, el monto colocado fue de 84 mil 611 millones de pesos, menos respecto del año 2011. Con esto tenemos que para el 2012 se tuvo un decremento porcentual, como dijimos anteriormente, del 44% respecto del crédito que pudo ser colocado en el 2011. Este fenómeno obedece a que tenemos un crédito caro que inhibe la inversión productiva y en consecuencia la generación de riqueza y de empleo formal. Para afirmar, compañeras y compañeros, que contamos con un crédito caro, mismo que no está contribuyendo al desarrollo del país, permítanme examinar con ustedes brevemente la evolución que ha obtenido durante los seis años pasados, tanto los ingresos por intereses en comisiones y tarifas que cobran los grupos financieros que operan en el país. De acuerdo con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados de resultados de los grupos financieros para el periodo 2007-2012 señalan que los ingresos por intereses de los grupos financieros sumaron en el periodo 2.355.647 millones de pesos contra un acumulado de gastos por intereses de 1.3.944 millones de pesos. Lo que han tenido que erogar los grupos financieros por concepto de intereses representa apenas el 42.61% de los ingresos obtenidos por estos conceptos y con una marcada tendencia a la baja. Mientras que en el 2007 los egresos representaban el 49% de los ingresos, para el año 2012 representaron el 38%, es decir, una disminución del 11% a lo largo de los seis años pasados. Esto significa mayores ganancias para los grupos financieros, ya que cada día pagan menos intereses. Para el periodo 2012, los gastos por intereses sumaron casi 159 mil millones de pesos contra un ingreso superior a los 420 mil millones. De acuerdo también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el monto de lo cobrado en comisiones y tarifas 2007 a 2012 ascendió a 629 mil 933 millones de pesos, mientras que lo que se pagó por el mismo concepto durante el periodo en cuestión fue de 126 mil 888 millones de pesos, es decir, apenas el 20% de todo lo que se cobró. La proporción, como se dan cuenta, que guardan las comisiones y tarifas cobradas en relación con los ingresos por intereses para el periodo 2007-2012, es en promedio del 27%, lo cual a todas luces es muy alto, y esta situación evidentemente estanca el desarrollo del crédito en México, ya que estamos haciendo que gran parte de las ganancias del sector financiero se apoyen en conceptos que no tienen que ver con el manejo del crédito como tal. Si queremos, compañeras y compañeros senadores, un sistema financiero mejor estructurado, debemos trabajar para que los principales ingresos de los grupos financieros se gesten en las áreas de ingresos por intereses y no en las comisiones y tarifas. Específicamente, debiésemos impulsar el crédito de tal manera que los conceptos de intereses de cartera de crédito vigente, o intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en valores, o el de intereses y rendimientos a favor de operaciones de reporto, o sea, los cuales hoy en día componen el 92% de todos los ingresos por estos intereses tuvieran incrementos significativos, lo que reflejaría que se está impulsando un crédito mucho más sano. Sin embargo, compañeras y compañeros, adicional a los altos ingresos que se obtienen por vía de comisiones y tarifas, a partir del año 2011, se ha permitido que, por concepto de primas, los grupos financieros hayan captado en tan solo dos años la cifra de 140.687 millones de pesos. Es decir, que se ha tenido mucha permisidad para que en el mundo financiero se creen y se obtengan grandes ganancias por conceptos periféricos al crédito por sí mismo. Finalmente, debemos señalar que los gastos de administración y promoción de los grupos financieros suman para el periodo 2007-2012 la cantidad de 1 billón 20 mil 227 millones de pesos, el promedio de incremento anual de los costos durante este periodo es del 8% y estas cifras nos revelan que quizás tenemos un sector financiero muy deficiente y muy derrochador, ya que los gastos de administración y de promoción representan el 43% de los ingresos por intereses para el mismo periodo y superan en un 38% a las comisiones y tarifas cobradas. En resumen, se tienen ingresos muy altos por comisiones y tarifas, los cuales promedian el 27% de los ingresos que se obtienen por intereses. Se tienen nuevos conceptos como las primas que se están grabando, más los servicios financieros y tenemos un sistema financiero con costos de administración y operación aparentemente muy altos. Por ello, y para dar cumplimiento también al objetivo de que la banca comercial y las instituciones de crédito presten más y más barato al tiempo que reducen el costo de los servicios financieros, debemos realizar ajustes adicionales partiendo de la base de que se deben modificar los objetivos prioritarios del Banco de México, tal y como se propuso el pasado 5 de marzo a esta soberanía. Partiendo de esa base, compañeras y compañeros senadores, se requiere modificar en primer lugar el párrafo segundo del artículo 26 de la ley del Banco de México, especificando que el Banco de México, en su atribución de regular las comisiones y tarifas de interés activas y pasivas, así como cualquier otro concepto de cobro de las operaciones celebradas por las entidades financieras con clientes, deberá considerar los principios de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros. En segundo término, se requiere modificar el párrafo segundo del artículo 48 bis 4 de la ley de instituciones de crédito, para que igualmente considere los principios de mayor accesibilidad al crédito y reducción del costo de los servicios financieros. Y en tercer y último lugar, se requiere modificar desde nuestro punto de vista el párrafo primero del artículo cuarto de la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, con el mismo fin de incluir el principio de hacer más accesible el crédito y reducir el costo de los servicios financieros. Por todo lo que he expuesto, senador presidente, someto a consideración de esta soberanía reformar el artículo 28 de la ley del Banco de México, el artículo 48 bis 4 de la ley de instituciones de crédito y el párrafo primero del artículo cuarto de la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros. Muchísimas gracias por su tolerancia. Muchas gracias, señor senador Robles. Gracias.